si muy buenas señores mi gente miren a las redes tan spicer y no por la colaboración de tecachi y yaylin ni por la entrevista que dio en alofoque sino más bien porque es internauta o cibernauta se han percatado señores le han llegado a los códigos de la chivirica y es que el look que utilizó yaylin la más viral en la reciente canción para ti junto a tecachi 69 fue totalmente copiado por parte de yaylin la más viral señores lo que creyeron lo que creíamos que que fue un look auténtico un flow único de yaylin pues al lucir el pelo o la mitad del cabello estilo arco iris multicolorido y el otro color del pelo totalmente rojo fue una copia señores una copia nada más y nada menos que de nicky minach la estadounidense la rapera estadounidense nicky minach fue pues fue de quien yaylin podríamos decir copió el flow o mejor dicho el estilo del pelo y no solamente del pelo señores también parte del vídeo pudimos ver a yaylin con un pues traje baño también que tenía como estilo arcoíris y fue el mismo prácticamente traje baño o el estilo de traje baño que usó nicky minach en su canción de hace aproximadamente tres años y o tres años y pico junto a tecachi city night titulada trolls y así ustedes la pueden ver ahí en pantalla ustedes pueden ver señores pues el mismo estilo del pelo como lo tiene nicky minach mitad arco iris y la otra mitad totalmente roja con un traje baño lo pueden también notar de color arco iris que fue lo mismo el mismo luz que utilizó la chivirica yaylin que ustedes pueden pues apreciarlo en el vídeo de party el mismo luz que utilizó yaylin en dicha colaboración junto a tecachi mucho creíamos y que guau yaylin se burló ahí con ese flow un estilo único lo decíamos pues porque no no somos pues seguidores de la música de tecachi e incluso ni de tecachi tampoco ahora que la tiene prendida pues le estamos dando un poquito más de seguimiento y estuvimos viendo pues su plataforma digitales y en youtube pudimos apreciar el vídeo titulado trolls junto a nicky minach el cual supera ya los 200 casi perdón casi los 427 millones de vista ese vídeo pues fue publicado el 12 de junio del 2020 y la canción reciente de tecachi junto a yaylin ya supera los 11 millones de vistas en tendencia de música en el país número uno señores así que ese en diferentes pues redes sociales se han estado comiendo con yuca guineito asadura molleja tripita morcilla a la chivirica yaylin luego de que internautas o cibernautas se enteraran del flow o del look que utilizó yaylin y el cual fue totalmente copiado de la estadounidense nicky minach así que hasta aquí el vídeo déjeme saber en los comentarios si usted cree que ella lo copió o si había visto ya el vídeo de troll ella lo copió de troll si fuente cachis que le dio pues mira ponte lo así 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 estilo nicky minach o simplemente fue algo que ella le surgió sin imaginar que nicky minach había usado el mismo estilo que ella utilizó en su reciente canción en la en la canción para ti y en la canción que utilizó pues perdón que que se realizó mendí que minas junto a tecachi titulada trolls en el 2020 así que comente comparta y dele la y ojo no cabe duda de que el flow de yaylin está brutal y que lo acaba pues de de viralizar en república dominicana es un flow único podríamos decir que nicky minach señores simplemente usó utilizó ese flow y quizá en esos países de más desarrollado que la república dominicana dígase de eeuu europa y otros países pues ya era algo pues muy común es muy común algo que ya había pasado de moda y eso sin embargo en república dominicana el look que utilizó yaylin acaba de ser prácticamente viral como lo dice su nombre yaylin la más viral así que comente comparta y den like que este es el canal de firula y reacción